Y la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público coordinó allanamientos con el fin de poder prevenir los robos a viviendas. En las diligencias realizadas por las autoridades se logró capturar a tres personas, supuestos autores intelectuales de los robos a residencias que se han denunciado en los últimos días. Se presume que estas personas son integrantes de las bandas conocidas como Los Changarros y Los Castro. En las viviendas allanadas se localizaron varios objetos robados, entre ellos raquetas de squash, objetos bañados en oro y cuadros. Según el Fiscal contra el Crimen Organizado, Cliver Sical, en el operativo se logró recolectar información que fortalecerá las investigaciones. Juntamente con Policía Nacional Civil se está desarrollando que convergen dos estructuras criminales que estamos específicamente robusteciendo con información que hoy recolectamos. Posiblemente no solamente se dediquen a este fenómeno de robo y hurto de viviendas, sino tienen varias situaciones delictivas a las cuales se dedican, efectivamente. Según el jefe de la División Especializada en Investigación, Adal Najarro, se constató que los aprendidos anteriormente se dedicaban a cometer este delito y detalló que los operativos continuarán para lograr desarticular la banda de saqueadores. Para el operativo se contó con la participación de alrededor de 200 investigadores, 200 agentes de la Policía Nacional Civil y varios elementos del Ejército. Exactamente la Policía Nacional Civil en materia de prevención hace un despliegue de acuerdo a un plan operativo, un plan operacional conjunto e interinstitucional, donde convergen distintas instituciones, obviamente para fortalecer la seguridad y obviamente en diferentes zonas del país. Esto va a continuar de acuerdo a nuestro análisis de incidencia criminal. Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para poder acercarse a la Fiscalía contra el Crimen Organizado para poder identificar si alguno de los objetos localizados les pertenece y así poder devolverlos. Arleth González, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, pero fíjense también que ante el hallazgo de supuestas pinturas coloniales durante operativos de allanamientos en distintos sectores del Departamento de Guatemala, el Ministerio de Cultura y Deporte señaló que especialistas de los departamentos de prevención y control del tráfico ilícito de bienes culturales y registro de bienes culturales se presentarán a la cartera para verificar la autenticidad de las obras que datan del siglo XVIII y que corresponderían a una colección del pintor guatemalteco Tomás de Merlo.